El Museo de la Selección Española de Fútbol Cuando había dejado y estaba preparando su nueva ciudad deportiva Los trofeos de España están No son los que se ganó la Selección Española Sino los trofeos que habitualmente se entregan en España Por supuesto que están las fotos de todos los presidentes de la Federación Española de Fútbol El recuerdo para cada uno de ellos hasta la llegada de Don Ángel María Villar Los orígenes del fútbol No los orígenes del fútbol en España Sino cómo se fue ideando todo esto para que apareciera la caprichosa La que todos queremos tener Y a través de eso empezara a generarse una revolución tan importante En el mundo a través del fútbol Con esos botines Con las primeras indumentarias Cómo iba cambiando la historia del fútbol Ustedes lo pueden ver En 1920 la Selección Española Nacía para jugar los Juegos Olímpicos En 1928 Nacía el Campeonato Nacional de Liga Acá tenemos todos los recortes y los recuerdos Y el Barça el primer campeón de Liga Y tantas cosas para recorrer Para leer Para crecer seguramente en los conocimientos Y para todavía darle más importancia A algo que ya de por sí Es importante El lugar del Divino Zamora Un arquero espectacular Maravilloso Inolvidable para el fútbol español Y que por supuesto Tiene un lugar privilegiado en la Selección Un lugar en el corazón de todos Y todos dicen que el arquero menos batido De cada campeonato Se le entrega el premio Zamora Por algo habrá sido Acá tenemos en 1934 El debut de España en el Mundial de Italia Cuando recién se metía España A jugar los campeonatos mundiales A soñar con la posibilidad De ver si alguna vez podía Levantar la Copa del Mundo Este que van a ver ahora Es un rincón especial Si es un rincón especial De dos jugadores estupendos Maravillosos Que también participaron en otra actividad Estoy hablando de Ladislao Kubala Y de Alfredo Di Stefano Que están en este museo Por todas las cosas que ellos representan Pero además porque fueron Los que participaron en películas Como actores Trabajaron en el cine El auto de Alfredo Qué cosas lindas para recordar De dos estupendos jugadores de fútbol Quiero detenerme ahora En un lugarcito que vamos a ver Es un lugar que tiene un telón Que uno cuando lo mira dice Atrás que abraza Se llama el túnel del tiempo Y cuando ustedes aprietan un botón Se abre ese telón Y se encuentran con esto Madre mía A ver su adiós Tengo calor ¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bien, aquí damos un poquito el galón No me acuerdo que me estoy llamando el mister ¿Ya? ¿Qué tal? Oye, ¿os habéis enterado? La FIFA organiza mundial ¿Ah, sí? Ahora que hemos ganado a Inglaterra Que somos los mejores de Europa Ahora que irá por el mundial también Vamos a por él Digo yo que habrá que estar allí, ¿no? Claro que sí, hombre Me cago, vamos para allá Vamos Venga, vamos para allá Vamos para allá Venga chicos, por la afición, ¿eh? Venga ahí, todos juntos Y Matilde Vale, hasta luego Ahí estaban, ¿no? Iker Casillas, el Niño Torres Llavi, vestidos como si hubiesen jugado en la época del Divino Zamora Y cuando se van y se enciende la luz Encuentran este vestuario Con realmente la fachada de un vestuario de aquellos tiempos Qué bueno que ha sido este túnel del tiempo Aquí tenemos las fotos de todos los jugadores que pasaron alguna vez por la selección nacional Y cuando uno dice ¿Cómo hay un lugar con todos los jugadores que jugaron en la selección? Uf, tiene que ser muy grande No, porque en el fondo no son tantos Son muchos los años que juega la selección Pero generalmente los que están son elegidos Y encontramos ahí precisamente al presidente de la federación, Ángel María Villar Ahí lo encontramos a Vicente del Bosque Que no tenía bigote No, era el bigotón Era el que yo conocí cuando jugábamos en el Real Madrid Ese Vicente del Bosque Y todos los jugadores, por supuesto Los más nombrados son los que nosotros recordamos Como Butragueño, Juanito, Raúl o tantos más Indumentaria, mucha indumentaria Las variantes que ha ido sufriendo la camiseta española Las variantes que ha tenido a partir de, bueno De una buena cantidad de años Pero no tanto para empezar a mostrar No solamente la marca que los vestía Sino también los nuevos modelos Revistas y diarios con tapas de la selección Sí, ahí tienen a Don Balón, Sport, en fin Todos los diarios y todas las revistas Que alguna vez se ocuparon de la selección nacional Todos con la posibilidad de encontrarse Con alguna noticia o con alguna foto De alguno de sus jugadores esperados O los que pretenden que sean Bueno, los que queremos poner en casa también Llegamos a la Euro 2008 El trofeo, la foto, las medallas Aquel equipo de Luis Aragonés Que terminaba consiguiendo el primer título importante Para España Se había roto la maldición Aquella de los cuartos de final Y con el gol de Niño Torres en la final España terminó clasificándose campeona Por fin campeona Por fin campeona Luis Aragonés de ahí se fue Y vino Vicente del Bosque Pero con él se consiguió algo Que bueno, que quiero mostrárselo Como les dije recién antes de la pausa Este era el rincón esperado Ahora lo podemos ver un poquito más Está la Copa del Mundo La que en Sudáfrica 2010 España levantó para tocar el cielo Esa Copa del Mundo Dando vueltas En un lugar muy bien armado Muy bien preparado Y donde uno supone La mayoría de la gente que viene A conocer este museo Aquella gente que lo recorre Los colegios que vienen a verlo Bueno, finalmente todos deben parar acá Para tratar de sacarse una foto Y por supuesto están Bueno, todos los recuerdos Que puede haber de este campeonato mundial Por supuesto también nos vamos a encontrar Con una gran pantalla Que tiene el camino de la selección En Sudáfrica Que tiene imágenes desde la derrota Sufrida contra Suiza Hasta la alegría final del gol de Iniesta Contra la selección holandesa Ese gol que nadie olvidará Y que todos recordarán No fue un camino, bueno, muy simple Hubo que jugar partidos difíciles Complicados El penal que atajó Iker Contra Paraguay El penal que le atajan A Xavi Alonso Los goles de Villa Bueno, toda la historia Que ustedes ya conocen Y que termina Con este video Que la gente puede observar Directamente aquí El pizarrón El pizarrón de Vicente del Bosque Que ordenaba a la gente De acuerdo a si tenía Corners en contra O Corners a favor Y tantas cosas más Un museo estupendo Que España necesitaba tener Un museo que vino con la Copa del Mundo Pero que nació hace muchísimo tiempo más Un museo que seguramente pone muy feliz A la gente de España Pero también nos pone muy feliz a nosotros Para poder mostrárselos a ustedes A través de Simplemente Fútbol ¡Suscríbete al canal!